Es un juego realmente bien disputado, donde el equipo supo en los momentos claves salir adelante en el partido, la valoración de este encuentro. Bueno, realmente para mí es positivo, empatar la sub-serie aquí, el play-off a dos, es un aliciente para el equipo y ese es el objetivo. Siempre pensamos en ganar dos partidos aquí, para después ir allá a ganar uno. Bueno, hasta ahora se está cumpliendo, hubiésemos querido ganarlo todo, pero tenemos un rival bien difícil, no es nada fácil el equipo de Rama, se torna bien peligroso en estos tipos de sectámenes. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Bueno, mi pregunta iría con Camejo. Camejo se va a Eduardo Blanco a jugar a la Liga Española y el profesor Ferrer te ha dado la misión de jugar a Jardín Central. Lo has hecho muy bien, sobre todo desde la óptica de la defensa, pero los fundamentos ofensivos no habían sido los más adecuados para seguir jugando. Sin embargo, él dejó un cuadrangular que fue decisivo en el partido. ¿Qué opinión te amerita la responsabilidad que ha dejado el profe? Y bueno, este batazo lo esperaba, salíte a dar un batazo largo. Bueno, hasta luego. Primeramente, tengo que darle las gracias a los directivos que siempre han tenido la confianza en mí. Ese es el error que tengo que hacer en el equipo, ¿no? Lo mío es prácticamente, tenemos un equipo de buena ofensiva. Yo me dijeron que prácticamente lo que tengo que hacer es tratar de cubrir los espacios que pueda haber en el juego. Pero bueno, siempre yo aspiro más. Siempre uno como el partito tiene que aspirar más a tratar de resolver los problemas en momentos decisivos, claves. Aunque las cosas no están saliendo bien, pero siempre enfocado en que saldrá, saldrá, saldrá y tiene que salir en un momento. Joel. Bueno, profe, felicidades. Mi pregunta va enfocada a Amichel. Amichel, hoy demostraste, viniste de La Habana en un viaje, sin embargo te subiste al Montículo. Cuéntanos qué diferencia hay entre este primer trabajo, este segundo trabajo con el que hiciste en la primera vez que pudiste dominar también a Granma. Y cuéntanos si estás dispuesto, por supuesto, pero cómo verías un séptimo partido, la posibilidad de que seas tú el abridor. Y profe, para usted, en el octavo inning se da una jugada a partir de Amichel, ya siete entradas. Hay quienes piensan en las redes y muchos colegas que quizás no debió abrir ese inning de Amichel, sino ya traer al relevista. En este caso no es bien intensa como usted trae. ¿Qué opinión también le merece ese criterio? Bueno, yo pienso que yo siempre hago un estudio de los equipos, de los equipos que me voy a enfrentar antes de llegar a ellos, durante, y después vuelvo a analizarle el juego. Entonces creo que allá, ayer estuve mirando el juego y hoy también por la mañana, para ver en qué me había equivocado con ellos. Y pienso que, pues pensé que, ya después que había hecho el análisis, pensé en que tenía que colgar la mayor cantidad de cero en la pizarra para que el equipo a la ofensiva estuviera menos presionado. Pude lograr el objetivo y el equipo se vio bien hoy a la ofensiva. Quiero que todo el tiempo confío en él, hasta más cuando vino a este Camero, comenté en el 2 a Baúl, Honrón, ahora. Y, vaya, eso es como si fuera una gracia de no sé dónde. Y vino Honrón, y me siento muy contento por eso porque creo que, como siempre he dicho, tengo plena confianza en este equipo y ellos son los que me inspiran a salir cada día que salgo a Montículo a dar lo mejor de mí. Quiero decir que estoy preparado para eso, ya saqué los cálculos, estoy preparado para eso. No soy yo, son todos los pinches que estéramos para ese día, estéramos listos. Y entre todos juntos tenemos que lograr esa victoria. Si llegamos ahí, y sé que lo vamos a lograr porque estamos con la mentalidad positiva y creo que sí, que entre todos estamos listos para eso y podemos lograr la victoria. Bien, en cuanto a la pregunta que me hiciste con respecto a iniciar, y a Michelle Elini, había hecho pocos picheos realmente. A lo que está era adaptado a hacer, era hecho trabajo de 130 lanzamientos. Entonces, no había agotamiento, de todas maneras mandé al coach de picheo que le preguntara cómo se sentía, me dijo que estaba bien y confié nuevamente en él. Es un piche que realmente es el que mejor le ha pichado a él. Y bueno, y extensa de relevo, pero le ha pichado muy bien, ha movido mucho la bola en sus puntos vulnerables, le ha pichado en zigzag y ha cerrado, a pesar de que no tiene esa velocidad, pero ha cerrado mucho con vaciadores también, y no tiene miedo, o sea, a Michelle hay que matarlo, como se dice en el largo de la calle, a palo, a batazo. Porque no es, yo lo que más miedo le tengo a todo esto es a la fase por bola, sobre todo, máximo si estás delante. Siempre tratar de sacarle al delante, al delante, para que cuando venga el de atrás, venga sin gente en base. Si produce, bueno, pues nada, la confianza completa, ya después sí, se le llenaron las bases y traje al caballo a batalla. Guillermo Rodríguez, Radio Reverde, Ferrer, el equipo se ha visto mal ofensivamente hablando, generalmente han hecho 4 o 5 barreras por juego, ¿qué crees que le está sucediendo si el pichero grama, también lo vimos frente a Santi Espíritu, y quién sería el abridor del juego de mañana? El equipo, yo noto que está un poco ansioso, yo sacaba el promedio de lance, se lo decía hoy en el mitin, estaba en 3,7, así no se puede. Entonces, creo que hay dos sinis ahí, que con 6 lanzamientos nos mató el línea, y entonces, no, Duque mismo le dije, vienen a picharte, no te van a pichar de ahí al medio, viene para abajo, le tiró a 4 bolas malas, pero bueno, el baseball es así. Y con respecto al abridor, tú conoces que yo me reúno todos los días en Varadero, vamos a ver, hoy decidimos. Te llamo, si es que tú me vas a dejar el teléfono, le llamo. Bueno, muchas gracias, entonces, ¿cuál otra pregunta? Muchas gracias, entonces, por la presencia aquí en la conferencia de prensa de Armando Ferreira, de Michel Pérez, y también a Yosnel Camejo, por supuesto, también a los periodistas acreditados en esta gran final del béisbol cubano. De esta manera, damos por concluida la conferencia de prensa correspondiente al cuarto partido de la gran final del béisbol cubano entre las anas de Gran Mey Cocodrilos de Matanza, y ahora devolvemos la señal a Rodolfo Llovia.